Sigue el homenaje al más duro del Ecuador ¡Duro, duro! Esta vez le metimos mano a Chibito Así suena Ecuador, mami Así, 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 así Las barbas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Las barbas de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser En mi vida de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser En mi vida de mi mujer Volví a Chibito, pero tu marido, tu marido El rabo de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? El rabo de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Escoba de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Escoba de mi mujer Ay, ay, ay A ver, familia Eso es pa' olvidar El cuero de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? El cuero de mi Chibito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Colchón de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Colchón de mi mujer Ay, rapapa Así suena Ecuador, mami Revivió Chibito, pero tu marido, tu marido Baila el chiquito, bien chumadito Baila el chiquito, bien chumadito ¿Para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Bastón de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Bastón de mi mujer Que parada, hacemos la bombita Bombita, bombita La sangre de mi chiquito, ¿para qué voy a vender? La sangre de mi chiquito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Pinturas de mi mujer Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Pinturas de mi mujer Ay chiquito Me tienes jodido Por culpa de tus gachos Vivo chumadito, chumadito Los gachos de mi chiquito, ¿para qué voy a vender? Los gachos de mi chiquito, ¿para qué voy a vender? Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Sombrero que le poner Si eso tiene que ser, si eso tiene que ser Sombrero que le poner Ay, ay, ay Así baila Ecuador, mami Pa, 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 pa Se va el chiquito Pero chumadito, chumadito Baila el chiquito, bien 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 chumadito ¡Cayapa! ¿Qué te fue, Cayapa, Colorado? ¿Qué te fue, Uler? ¿Te gustó el Chivito? ¿Chivito? ¿Cuánto será mejor? ¿Qué hicimos ese tema? Nadie te va a bailar. Hasta último, demasiado de verdad. Se fue el Chivito, me lo chumadito, chumadito. Baila el Chivito, bien chumadito. Baila el Chivito, bien chumadito. Baila el Chivito.